el mando tal no es compatible con este juego, me asuda el mando tal no es compatible con este juego, me asuda el mando tal no es compatible con este juego, me asuda el reembolso cost de Heedan oh tipo de control simple normal de momento simple o lo pongo normal combate de práctica y no me dejes cambiar la resolución no me vendría mal en simple idioma de voces en inglés está timándolo pantalla ventanas sin bordes no me jodas espera un momento no me jodas oh se va el audio tío, se tabulo vale va el audio tío no me jodas Gracias por ver el video. 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 Complicado. Me complicas el tutorial, tío. Gracias. ¡Soy la hostia bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy la hostia! ¡Rompe la guardia! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eso es más inventado, chaval. Eso es más inventado. Eso es más inventado. Eso es más inventado. Barra de tormenta. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bueno! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo. ¡Gracias! 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 Cuando revienta uno puente saldrá esa ventanita. Modo historia. Modo historia. Historia especial. Combate libre. Combate en línea. Colección. Colección. Espera. No quería eso. Quería ver una cosa. Y lo más importante. Quería ver una cosa muy importante. Practica libre. Practica libre. Practica libre. Muy bien. Bueno. Vale. Vale, 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 vale Madre Joder Pedazo de combate, chaval Kasin Koji Con Delta y con Jigen Contra Naruto, Sasuke y Kakashi Me cago en Dios Te cagas Que sobrao Sobrao, chaval Sobrao Que sobrao Que sobrao Va muy bien, eh Vakashu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!